Gracias por continuar aquí en Días Informativo. Ya lo vieron, estamos de manteles largos. Como se lo dijimos desde el inicio del programa, hoy tenemos la presencia del hipnotizador más bueno del mundo. Obviamente, John Milton. Muchas gracias. ¡Un aplauso! ¡Vamos a estar! Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Guadalajara. Me siento muy contento de estar aquí trabajando en Guadalajara, donde debo de darles las gracias de todo corazón porque debido al éxito se amplió mi presentación aquí en la bella Perla Tapatía. Estaremos trabajando de jueves a domingo con los últimos cuatro días de temporada en el Teatro Galerías. ¡Guau! Donde veremos hipnotismo de verdad. Sin embargo, como no soy monedita de oro, tengo que hacer la entrevista. ¿Su nombre, señorita? Margarita Magaña. Margarita. ¿De cariño cómo le dicen? Magui. ¿Qué puedes decir Magui? Ay, gracias. Magui, ¿usted cree o no cree en la hipnosis? Yo, la verdad, no. No, no cree. ¿Por qué no? La verdad, siempre que lo he visto, creo que es algo como muy actuado. Ok. Entonces, tengo por ahí choques. Vamos a pensar, si esto es actuación, yo creo que ustedes de las que piensan que para poder hacer un evento de hipnosis, John Milton, servidor hipnotista, el caballero de la hipnosis, seguramente debe de tener gente distribuida estratégicamente en distintos lugares del teatro, en distintas butacas, para poder hacer el evento, ¿cierto? Sí. Y entonces, si existieran estas personas, entrarían en una clasificación. Se llamarían patiños, actores, actrices contratadas por el hipnotista, ¿cierto? Claro. En el argot de la hipnosis se llamarían paleros, ¿correcto? Sí. Sí. ¿Cierto o falso? Sí, ¿cierto? Claro, al pan-pano, al queso, queso y al vino, vino. Y entonces, le tengo malas noticias. ¿Qué? Para demostrar que John Milton, si tuviese paleros, patiños y actores, que esto lo convierte inmediatamente en un mentiroso, un embaucador, un charlatán, la peor escoria de la humanidad, ¿qué cree? ¿Qué creo, John? Vamos a tener que trabajar con usted, Margarita. Ah, ¿sabes? ¿Sí? Ok. Está nerviosa. ¿Estás nerviosa, Maggie? Sí, estoy un poco nerviosa. No puede estar nerviosa porque ella no cree en eso y hay que ser congruente entre lo que uno piensa, dice y hace. ¿Verdad? Sí. Si yo no creo, no creo, punto y se acabó. Total, es puro show. No me va a pasar nada malo. Yo les voy a demostrar. Exacto. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Espero en Dios que sí. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a entrar de lleno a esto. Ok. ¿En qué cámara estoy? ¿En esta, en esta o en esta? ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? Voy a bajar un poco. De este lado, si hay alguna persona, alguna otra persona quien no cree en esto, que está pensando que John Milton es un mentiroso, un charlatán, un embaucador, en este instante póngase de pie y vamos a hacer un ejercicio para ver de qué cuero salen más correas. Vamos a respirar igual que yo. Alguien tendrá que pagar las consecuencias. Y es más, vengase usted para acá por andar de amarrar navajas, venga. Véngase para acá. Adiós. Venga. Espero que se haya despedido de la familia. Ándale, ándale, ándale. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Voy a pedirles que en este instante empiecen a respirar igual que yo. Y es más, voy a ir de uno por uno para que no quepa duda alguna de que las cosas no se hagan bien. En casa, en la oficina, en el trabajo, atrévase a realizar este ejercicio. Con permiso. ¿Su nombre? Gloria Ramos. Ay, ¿por qué tembló? Estoy un poco nerviosa. Yo en su lugar no estaría nerviosa. No. Estaría aterrorizada. Ok, entonces tengo mucho miedo. Pavor debería de tener. Sí. Por favor, haga esto. Fuerte. Abra los ojos, Gloria, abra los ojos. A nadie. Vamos a hipnotizar. Grandes los ojos. Perfecto, suficiente. Pregunto, ¿se puede respirar así? Sí. Y al respirar de esa forma no se hipnotiza nadie, ¿verdad que no? No. Todavía no. Ah, aún. Pásale para acá. Margarita, Maggie, pase por favor. Jale el aire. Pausa. Aquí es donde empieza el viacrucis de cada presentación. Vamos a respirar igual que yo. No parecido, no más o menos. Exactamente igual. En el teatro siempre pido dos cosas. Lo primero, pensar. Lo segundo, ser honestos. Pensar y honestidad, ¿cierto? Cierto. Gracias a mí. Yo ya fui tu Milton víctima en varias ocasiones. Ya es cliente distinguida. Vamos a respirar igual. ¿Cómo no es? Para que no quepa duda alguna. No es así. Tampoco es así. Ay, qué miedo. Y tampoco es. Oh, baby vaquero. Ah, yo no sé. No, yo tampoco. Dice. Dice. Maggie, vamos a respirar igual que yo. ¿Cómo es la respiración? Abro la boca, jalaré el aire al pecho, al estómago y al diafragma. Tendrá que hacerse así. Fuerte. Un poquito más fuerte. Dígale cómo, por favor. Pero con los ojos abiertos. Ya sé, ya sé. Escúchela. Fuerte. Ok. Larga. Resollante. Intensa. Siga. Larga. Perfecto. Ya estamos mejorando. Ya, ya, ya. Ya entendió, ya entendió, ya entendió. Ya entendió. De este lado. Nombre. Saúl García. Saúl, por favor, respire. Fuerte. ¿Es en serio? Con fuerza, con carácter. Igual. Igual. Ya entendió. No, chóquela. ¿Su nombre, señorita? Irma Yasmín. Irma, por favor, respire. Fuerte. Fuerte. Más fuerte, Irma. Eso. Ya se entendió la mecánica, ¿verdad? Suelta en los brazos, que nada malo les va a pasar. Así, intenta. Suéltese malo. Ya, ya, ya. Nada malo le va a pasar. Ok. Todavía. De todos modos, cualquier cosa, pues, queda aquí registrado. Ojalá. Ok. Por cierto, ¿se despidió de la familia? Sí, sí, sí. Hace rato, llame. Excelente. Mujeres preparadas siempre valen por dos. Vamos a iniciar. Si hay alguien más que no quiere en esto, vamos a respirar. Reglas del ejercicio. Regla número uno, no podemos cortar respiración. Regla número dos, no podemos pasar saliva. Literal. No podemos hacer esto. Y de pronto. Regla dos, no podemos. Y de repente. Se entendió, ¿verdad? Sí. Vamos a respirar. Lo único que les pido es, respiren correctamente, despacio a tres, a cuatro, quizás cinco minutos. Mirada al frente de las cámaras. Dejen su mirada en la cámara del centro. Tenemos seis cámaras aquí en el estudio de televisión, así que en la del centro. Centro a la derecha. Ella. Voy a contar a tres y vamos a respirar. En casa. En la oficina. Si hay alguien más que no cree en esto, párese y empiece a respirar igual que yo. Cuento a tres y empezamos a respirar. Uno, dos, tres. Corre tiempo. Calando el aire. Calando el aire. Fuerte. Fuerte Irma. Fuerte. Onda. Larga. Profunda. Suelten las manos y jalen el aire. Aquí es donde la persona quien está respirando bien Empezará a presentar alteraciones química, clínica y científicamente cuantificables Lo primero que veremos al minuto se llama midriasis Voy a pedirles que aquellos quienes están viendo el programa O si tienen a alguien que está haciendo esto en casa Vayan observando y analizando Lo primero que se presentará al minuto Estamos llegando al minuto Ahí, primer minuto Se llama midriasis Midriasis, dilatación de la pupila Ojos cristalinos, ojos acuosos y vidriosos Y la parte negra, con permiso La pupila se empieza a hacer grande Lento pero seguro Más fuerte Maggie, larga Siga respirando Claudia, vamos a raíz Larga, onda y siempre constante Siga respirando, pasante, con el aire Larga Fuerte Dejando la boca seca y la garganta seca Más fuerte Maggie Dice la medicina, bendito Dios, no lo digo yo Lo dicen los médicos, la ciencia y los doctores Al minuto número dos de este ejercicio Todo paciente Hombre, mujer o quimera Cristiana, católico o bautista Adventista, davidiano, chiita, musulmán Al minuto dos, ahí está el minuto dos Presentará esto Un pequeño enrojecimiento en las manos Las manos empiezan a verse moraditas Se empiezan a ver estas manchitas raras Se llama principio de cuadro isquémico Las manos empiezan a verse dobladas Amoratadas Suelte los brazos y jale el aire Fuerte la respiración Estamos empezando a generar en el paciente Una sobre oxigenación del torrente de sangre En casa si está respirando bien Empezará a sentir un cosquilleo de las manos Un adormecimiento del vientre, del estómago, del cuerpo Siga respirando Voy a pedir que venga alguien más a ayudarnos Porque son muchos acá arriba Venga alguien más Siga respirando Se pasó un fantasmita, nadie lo vio Siga respirando Jale el aire y siga respirando Siga respirando Minuto tres, ahí está ¿Qué pasaría si al tercer minuto de esta respiración Vean por favor Las manos de Margarita A mí no me crean Siga respirando más larga Margarita Larga ¿Qué pasaría si en vez de que yo esté preocupado de la respiración del planeta Les enseño a respirar Así sí y así no Todos podemos entenderlo Me despreocupo del factor respiratorio Porque ya lo expliqué fácilmente Y mejor me ocupo de algo llamado factor de sugestión Empezar a decirle al paciente algo así Cierre los ojos Cierre los ojos Inclinando la cabeza hacia atrás Cierre los ojos Cabeza hacia atrás Cierre los ojos Cabeza hacia atrás Siga respirando Jale el aire Y entonces ¿Qué pasaría si en vez de aplicar una sola técnica de inducción de hipnosis A alguien se le ocurre combinar técnicas Y empezar a decirle al paciente algo así Suelte su cuello Cierre los ojos Y concéntrese Cabeza hacia atrás Con permiso Perdón que les dé la espalda Y al combinar técnicas de inducción de hipnosis Escuchen esto Cabecita floja Suelte el cuello Duérmase Cabecita floja Suelte el cuello Afloje la cabeza Duérmase Profundo Cabecita floja Duérmase Más hondo Cabecita floja Duérmase Cabecita floja Gracias Duérmase Profundo Me la cuidan por favor Siga respirando Siga respirando Cabeza floja Duérmase Recárguese aquí Y siga respirando Así nadie se va a caer Perdón que les dé la espalda Cabeza floja Flojita del cuello Afloje el cuello Afloje el cuello Duérmase Tranquila hasta ahí Siga respirando Se alcanza a percibir La que quiere El que quiere ser hipnotizado Tiene que respirar igual a como yo lo pido Siga respirando Cabeza floja Lojito Duérmase Siga respirando Y entonces Para quienes nunca me han visto De viva voz lo van a escuchar Yo no duermo a nadie Porque la hipnosis no es magia Pero La que quiere o el que quiere ser hipnotizado Solamente tiene que hacer dos cosas Número uno pensar Número dos ser honestos En este momento vamos a profundizar El estado hipnótico Siga respirando Usted empieza a dormir Se duerme Usted se duerme Se duerme Se duerme Voy a contar a cero y dormirá Yo contaré a cero y usted dormirá Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Duérmase Siga respirando Hay días que pasan estas cosas en mi vida Siga respirando Duérmase Suéltese Más profundo Se duerme Más profundo Y más profundo Y más profundo Suéltese La voy a sentar Lo voy a sentar Relájese Siga respirando solamente por la boca A partir de este instante A partir de este instante Dormirá Más hondo Más profundo Mucho más profundo Suéltese Jale el aire Jale el aire Jale el aire y siga respirando Usted se duerme Se duerme Se duerme Más hondo Duérmase A partir de este instante Haciendo alusión Que en vez de hacer cosas divertidas Podemos generar un cambio en el mundo Vamos a tratar de hacer algo positivo para la gente Hasta donde llegue la señal Empiece a respirar igual que yo Siga respirando Desde este instante Solamente contésteme con la cabeza Duérmase ¿Cree usted que existe Dios? Mueva la cabeza y contésteme Camine para acá atrás No le va a pasar nada malo Métase la bola aquí Contésteme con la cabeza ¿Cree en Dios? Más para atrás Para que podamos verlo Para acá Ahí ¡Cree en Dios! Si realmente cree en Dios Empiece a practicar una oración A rezar Mentalmente a hacer oración Mentalmente a hacer oración Puede ser un Padre Nuestro Un Ave María Un acto de constricción Un credo Puede ser cualquier oración Con la cual usted se encuentra identificado Siga respirando Jale el aire y siga respirando Lo voy a sentar aquí Duérmase Profundo Siga respirando De este lado Siga respirando Siéntese Jale el aire Fuerte Anaís Fuerte Margarita Fuerte Irma Larga Al ir rezando Mentalmente Vaya haciendo oración Y de las bóvedas celestiales Más altas y más elevadas Se abre un tiempo y un espacio Y sobre usted empieza a caer luz Luz mágica Maravillosa Luz extraordinaria Y aquella persona Quien sintió Quien presenció Quien tuvo la mala fortuna De estar cerca De alguien Quien se adelantó en este viaje Aquella persona Quien perdió un amigo Una tía Un hermano Un vecino Un abuelo Aquella persona Quien perdió a alguien importante En este momento Empiece a desahogar La tristeza guardada Desahogar La tristeza guardada Empiece a sacar De su alma La tristeza El dolor Y la melancolía Siga respirando Jale el aire Y siga respirando Siga respirando Empiece a sacar De su alma El dolor La tristeza Y el rencor Aquella persona Quien tuvo La mala fortuna De no despedirse En este momento Empiece a elevar Su esencia A subir de nivel Y pedimos permiso A los seres de luz Y a los maestros Iluminados Y de las bóvedas celestiales Más altas Empieza a bajar De esa persona Quien se adelantó En el viaje Empieza a bajar Esa persona Y al bajar La persona Quien no pudo Despedirse Empiece a desahogar Todo lo que no pudo Decir en su momento A sacar la tristeza El dolor Y la melancolía Quien perdió Un amigo Quien perdió Una tía Un abuelo Quien perdió A papá O mamá Desahogue el dolor Esta luz Empieza a tocar Las fibras Más sensibles De su corazón Y usted empieza A desahogarse Y soltarse Y sacar La tristeza El dolor La melancolía Eliminar La tristeza Y la depresión Eliminar La tristeza Y sin que usted Pueda controlarlo Empiezan a brotar Las lágrimas Y empiece A llorar Y a sacar De su mente La tristeza La zozobra Y el dolor Empiece a desahogar Aquello que le marcó Negativamente Desahogar Lo que le estaba Dañando Y a partir de este instante Usted empieza A presentar Un proceso De desahogo De abre acción Eliminar la tristeza La melancolía Y el dolor Siga respirando Siga respirando Siga respirando Siga respirando Desahogue todo Lo que le marcó Quien ha sido Víctima de bullying De discriminación Quien ha sido Víctima de rechazo Quien a veces Ha sentido relegada Por sus creencias Por su físico Por su apariencia Por su inclinación sexual Desahogue el dolor Saque de su mente De su alma La tristeza La melancolía Y el dolor Y el día de hoy Empieza finalmente Un proceso De cambio Un proceso De desahogo Un proceso De perdón Finalmente Podrá perdonar Y dentro del perdón Vendrá el olvido Empezará a quererse Amarse Valorarse Respetarse Quererse Quererse Finalmente Quererse Creerse Digno De sí mismo Creerse Digna De sí misma Será Como si Le hubiesen quitado Un enorme Peso Que cargaba Encima A partir de hoy Vendrá un proceso De cambio Podrá perdonar Lo que tiene que ser Perdonado Y olvidar Lo que debe De ser olvidado Se dará cuenta Que no hay nadie Igual a usted En la faz de la tierra Se convertirá En una persona Altamente competente Competitiva Una persona Dinámica Creativa Innovadora Quien se atreverá A darse la oportunidad De ser la mejor Versión de sí misma Una persona Ganadora Vencedora Positiva Emprendedora La mejor El mejor En lo que haga Una mejor Conductora Una mejor Locutora Una persona Más creativa En el trabajo Una persona Quien buscará La calidad Total La excelencia En el servicio Una persona Quien mejorará Como ser humano De ahora en adelante Desarrollará Habilidades Cualidades Capacidades Aptitudes Y destreza Que le permitan Convertirse En la mejor O en el mejor Dentro de lo que haga Una ganadora Un vencedor Un triunfador Duérmase Profundo Más profundo Es el momento De cerrar La herida La persona Quien partió Empieza a subir Se despide De usted Y usted empieza A cerrar Este capítulo De su vida Dejará Dejará De llorar Dejará De sufrir Dejará De sentirse Triste Desde hoy Vivirá la vida Con mayor alegría De mejor estado De ánimo Creativa Feliz Alegre Contenta Optimista Toda una Vencedora De la vida Mejorará Notable su relación Sentimental Mejorará Notablemente Su aspecto Físico Adelgazará Mejorará En los estudios En general Se convertirá En la mejor Versión De sí misma Contaré a tres Y dormirá Uno, dos, tres Duérmase Seguirá Dormida Empezamos a bajar Y a recuperar La energía Dejará De llorar Dejará De sufrir Dejará De estar triste Será Como si le hubiesen Quitado Un enorme Peso Que cargaba Encima Voy a contar A tres Y despertará Sin dolor Más descansada Cariñosa Con su pareja Amorosa Con la familia Sumamente Detallista Fomentará Valores Fomentará Principios Fomentará Honradez Honestidad Sinceridad Lealtad Fidelidad Y sobre todo Respeto Hacia su pareja Para su pareja Con su pareja Vivirá la vida De forma Congruente Contésteme Con la cabeza Entiende Lo que yo le digo El mundo Solo se vive Una vez Y pertenece A los audaces Desde hoy Se sentirá Empoderada En dar el paso A las grandes ligas Y convertirse En la mejor Versión De sí misma Voy a contar A tres Y despertará Sin dolor Sin molestia Y sin malestar Queda grabado En lo profundo De su cerebro Asco total Con respecto A las drogas Rechazo A los fármacos Narcóticos Y estupefacientes Vivirá una vida sana En un cuerpo sano Mente sana En cuerpo sano Cuento tres y despierta Uno Dos Tres Despiértese 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 Si tienen a alguien Hipnotizado en la casa Denle un golpecito En la frente Despiértese Y en cinco A diez minutos Pasarán las reacciones Químicas Vamos a entrevistar Buenos días Solecitos Maggie ¿Qué se siente? No vamos No vamos a ver los brazos ¿Cómo? ¿Esto es de verdad? Pero juro No es show Es show ¿Por qué hablo así? Es mentira ¿Verdad? Pero prometo que no Levante las manos No puedo Cuando usted llegó al programa Tenía las manos así No ¿Qué onda? No lo puedo O sea ¿Sabes cómo? O sea tipo ¿Quién sabe? Amiga Me había Me había Me había Eso sí sentí ¿Por qué estaba obviando? Bueno ¿Qué culpa tengo yo? La baba y planchaba Pero eso es otra historia No O sea No Tendrá que ver el video Hasta salpicado salí yo No, no, no Pero ¿cuándo se lo va a quitar eso? Ya no Le tengo dos noticias Una buena y una mala ¿Cuál quiere? Pues primero la buena Esto de las manos torcidas Se le va a quitar ¿Ok? Esa es la buena Es como Fusión Sí ¿Cómo fusión? ¿Qué es fusión? Es de una caricatura Me acuerdo La buena es que se le va a quitar La mala ¿Cuál es la mala? En siete años ¡Ah! ¡No es cierto! No sé Se le va a quitar No sé No sé Se le va a quitar otra vez En cinco o diez minutos se le va a quitar Vaya sacudiendo las manos Abriendo y cerrando las manos Pregunto ¿Se siente algo? ¿Cómo? No puedo mover No sé Si así ya venía Si ya estaba Siento muy entusiasmados los brazos ¿De verdad o de mentira? No No los puedo mover Estoy moviendo las manos Pero no puedo levantar los brazos Así va a estar cinco o diez minutos ¿Se siente algo? Sí ¿Qué? Se sienten calambres en las manos Ve Cómo se ve ¿De verdad o de mentira? De verdad Los brazos igual Se siente así Tensos No los puedes mover Excelente Ya que le pregunto Usted ya es cliente Distinguido desde el otro programa Saludos a Mario Cuevas La garra por cierto Un fuerte abrazo De parte de mi corazón Sí No pues Muy relajado Con los ojos así como de corderito De corderito De este lado Caballero ¿Su nombre? Ángel Trejo Ángel ¿Qué se siente? Con mucho alivio Mejor Tenía un cargo Un peso encima Y me relajé Bienvenido al mundo de la hipnosis Hola No quiero hablar Bien Entonces esto es de verdad O es de mentira Pues de verdad Mira ya estoy regresando A mis manitas normales Me debe una disculpa Porque todo lo que siempre dije Todo lo que siempre hablé Siempre ha sido verdad Sí Le debo una disculpa Pero porque salivé tanto Muy bien Al momento de que estamos respirando correctamente Se seca la boca Y se secan las glándulas saliváceas sublinguales Ajá Dentro de la persona Si respira en tiempo distinto Al que yo voy solicitando Se genera saliva debajo de la lengua Y es donde o la trago O la saco En su caso ¿Usted la sacó? Sí Y alguien fue el que se llevó la peor parte Se siente Ya verán el video Ya verán el video Ay no Voy a traer ¿Dónde está Maru? Maru Véngase para acá Véngase para acá En este momento viene atravesando Nuestra caída Maru ¿Qué les hiciste? ¿Qué les hiciste a mis compañeros? ¿Qué pasó Maru? Platíqueme experiencias Oye Bueno ayer fui ayer a ver justamente a John Milton al teatro Y la verdad es que es un espectáculo muy simpático Porque la verdad es que nos encanta reírnos de lo que hacen los demás Pero en el fondo realmente es esto que acabamos de ver ahorita Así es Se va la gente con una experiencia Y tú lo dices y lo dices bien en el espectáculo Puede marcar un antes y un después en la vida de las personas Entonces aquí la verdad es que se siente una vibra en el estudio Nunca viene tanta gente John Están todos aquí la verdad viendo a nuestros compañeros Porque son puros colaboradores de nosotros Y nuestras compañeras también acá Anaís, Gloria, Maggie La verdad es que ojalá que esto que vivieron ellos hoy Cambie realmente en su vida La verdad es que me siento muy feliz de que estés con nosotros El honor es mío Y créanme que aquellos quienes se dan la oportunidad de ir a ver el evento al teatro Quizá será uno de los días más importantes de su vida Porque esto cambia el destino de muchos de nosotros Y como yo no soy una persona malagradecida Sé que me voy a echar encima los del teatro Voy a pedir en este instante Que se abran las líneas telefónicas Porque vamos a obsequiar cinco boletos de cortesía dobles Serán cinco, uno para dos personas Cinco personas quienes se podrán llevar un boleto doble Y que me acompañarán este jueves A conocer el evento de hipnosis más importante de América Latina El número telefónico que tienen que marcar es No es marcar, es mandan un WhatsApp Al 3315-277-46 Es la línea de WhatsApp Y que nos digan quiero ir a ver a John Milton Y con eso Otra cosa muy importante, mi querido John Que eso ya es una cosa mía Yo iría dos veces O tres Bueno, también Una, a ver el espectáculo Y a participar y a reírnos Y ver todo lo que hace John y la segunda A dormirnos A hipnotizarnos Y realmente aprovecharte He visto cosas extraordinarias en el mundo de la hipnosis De la gente que se hipnotiza una, dos, tres, cuatro, diez veces Donde hay casos tan maravillosos Donde gente adelgaza Lo debimos de haber visto en el teatro 74 kilos de peso Una señora que le ha dado seguimiento a la hipnosis Durante cinco años y fracción Un niño que se hipnotizó desde que estaba en secundaria Hoy ya está en la carrera universitaria Con promedio de diez En la carrera de médico cirujano partero Y platicaba con Anaís el otro día Una de las conductoras más icónicas de la televisión Se hipnotizaba en Monterrey Se llamaba Michelle Galván Sí, claro, que ahora está en Univision Yo no supe que ella estaba en Univision Hasta que hace dos años me habla por teléfono Señor Milton, ¿está usted allá en Monterrey? Sí, ¿qué pasó? ¿Es cierto lo de Guignac? Sí, sí Y resulta que ella, que se hipnotizaba cuando era una niña Ahora Ya no está en las pequeñas ligas Ya está en las grandes ligas Pues ya nos vamos, mi querido John Milton De Contigo Nosotros seguimos aquí en 10 Informativo Te agradecemos mucho el que hayas estado en este espacio Aplauso para él y para todos ustedes también Gracias Vamos a una pausa y regresamos con más Ustedes no se vayan Aplausos